Buenas tardes, hoy es el 5 de diciembre del 2012. Vamos a continuar con la tutoría de ciencias naturales del nivel 2 de la primera bala TEMO. Durante el día de hoy vamos a desarrollar el tema 5, las funciones de relación. Voy a tratar de ser algunos contenidos más importantes puesto que el tema es un poco extenso y si no, 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 no. Las funciones de relación van a ser el conjunto de procesos por los cuales nuestro organismo va a obtener información del medio que nos rodea, del entorno, y va a tomar decisiones en función de esta información y va a realizar unas respuestas. Percibimos cambios o estímulos del medio y emitimos respuestas lo más adecuadas posibles en cada momento para poder sobrevivir. Esto consiste fundamentalmente en la función de relación. La función de relación no es un proceso simple, sino que consta de procesos que quedan interrelacionados entre sí. Por un lado, la percepción, es decir, la captación de estímulos mediante una serie de receptores. La coordinación, es decir, se descifra la información captada y se busca dar una respuesta lo más adecuada posible. Se encuentra ya en el sistema nervioso. El movimiento o secreción, normalmente la respuesta a la percepción es un movimiento o puede ser también la secreción por parte de alguna célula. Puede también tratarse del cambio de permeabilidad de la membrana de ciertas células. También hay que tener en cuenta la propia excepción o sentido del equilibrio. Nos va a informar sobre la posición del cuerpo, la posición de los músculos y vamos a percibir la posición de nuestras extremidades y vamos a ser capaces incluso de movernos en situaciones de luminosidad escasa. Vamos a comenzar viendo los órganos de los sentidos. Quizás el más importante de todo nuestro sentido sea la vista. Los ojos o globos oculares se encuentran en la parte anterior de nuestra cara para percibir la información que nos llega del medio. Son los órganos receptores del sentido de la vista. Tienen una forma esférica y se sitúan, quedan ligeramente protegidos por las órbitas oculares en el cráneo. Hay una serie de órganos anejos oculares que generalmente protegen al ojo. Los párpados protegen de golpes, erosiones y de los excesos de luz. Generalmente se cierran durante la noche para poder dormir. Las pestañas que detienen las partículas de polvo y las cejas que derriban el sudor hacia la parte lateral de la cara evitando que sobre los propios ojos. También tenemos otros órganos. Uno de ellos serían las lágrimas lacrimales, es decir, producen las lágrimas que contienen agua fundamentalmente, aunque también sales y enzimas que van a ayudar a eliminar bacterias. Aquí tiene una función de protección. Los músculos oculomotores van a permitir los movimientos de apertura y cierre de los ojos. Estructura del globo ocular. Vamos a tener en cuenta que las paredes del globo ocular se forman por termentanas que quedan superpuestas. La zona más externa sería la esclerótica. Luego estaría una zona intermedia por híbex y una capa interna por retina. La esclerótica sería lo que corresponde a la zona blanca de los ojos. Conserva la fórmula del globo ocular y lo protege. La parte anterior se denomina córnea y existe también una membrana que es la membrana de la articular. Cuando se inflama es cuando hablamos de confundir, por ejemplo. La membrana interna de ocorioides aquí sería una capa intermedia que recubre la superficie interna de la esclerótica. Está compuesta a su vez por el iris que va a determinar el color de los ojos y va a regular la cantidad del globo. En el centro está la pupila que se va a abrir o cerrar en función de la intensidad lumínica. Otra parte sería el cristalino que actúa como una lente. Entre la córnea y el cristalino debemos saber que se encuentra en un fluido acuoso que es el humor acuoso mientras que entre el cristalino y la retina se encontraría el humor vitreo que es algo más gelatinoso que la anterior. La membrana interna o retina sería la que contienen las fibras nerviosas que son células fotorreceptoras es decir, las que van a encargarse de captar la luz. Estas células fotorreceptoras son sensibles a la luz son de dos tipos. Por otro lado, están los conos que funcionan bajo la luz brillante y son los responsables de la precisión de la imagen así como de la visión de los colores. Por otro lado, están los bastones que son sensibles a luz de baja intensidad sirven sobre todo para la visión escasa en la cruz. También existe un nervio óptico que se va a encargar de llevar la información visual al área del cerebro concreta en la que se va a encargar de proceso de información correspondiente a la visión. Bueno, respecto a la fisiología de la visión es importante que sepamos que en la retina se encuentran los receptores lumínicos las células fotorreceptoras es decir, los conos y bastones que van a ser los que capen o recojan los estímulos visuales y los van a convertir en estímulos en impulso nervioso es decir, van a captar una información lumínica y la van a formar en impulso nervioso. El nervio óptico de cada globo ocular es el encargado de conducirlos al centro óptico que quedaría en la región occipital. Ahí las imágenes son interpretadas en su posición correcta y reconocidas. Bueno, como curiosidad existe un punto en el céfalo que es lo que se denomina el quiasma óptico o una fibra de los nervios ópticos se cruza. Así, la parte de la fibra nerviosa del ojo izquierdo van al hemisferio derecho es decir, se cruzan mientras que la fibra del ojo derecho van al hemisferio izquierdo. Es importante también que sepamos que consiste la visión estereoscópica. Los ojos como he dicho se encuentran en una posición frontal en la parte anterior y podemos enfocar un objeto con ambos ojos a la vez. Sin embargo, podemos hacer la prueba tapándonos un ojo y viendo con otro o al revés tapándonos el otro ojo y viendo con este y percibiríamos un objeto con ángulos distintos. ¿Vale? Entonces, las imágenes serían similares pero no idénticas. Al llegar simultáneamente al área de la visión las dos corrientes nerviosas se pueden superponer. Por lo tanto, el cerebro es el encargado de elaborar una imagen única es decir, una visión en tres dimensiones que tendrá en cuenta la altura, la longitud y la profundidad lo que nos permite percibir el relieve de las cosas. Bueno, el siguiente sentido que vamos a ver va a ser el sentido del oído nos va a permitir escuchar y localizar los sonidos que se producen a nuestro alrededor así como la intensidad del toro y el timbre de estos sonidos. Los órganos receptores de los sonidos son los oídos quedan situados a cada lado del cráneo a la izquierda y a la derecha de éste en la zona correspondiente a los huesos temporales. Estos órganos además del oído se van a encargar de la producción del equilíbete. Bueno, respecto a la estructura de los oídos simplemente vamos a dividirlo en tres segmentos el externo, el medio y el interno. El oído externo estaría formado por el pabellón auricular que es lo que comúnmente se conoce como oreja así como el conducto auditivo externo. El oído medio o cámara intermedia es una cavidad ósea que se situaría dentro del hueso temporal y quedaría limitada por tres membranas el tímpano la ventana oval y la ventana de la ventana. El oído medio por lo tanto estaría formado por el tímpano la trompa de obstáculo y la cadena ósea. La cadena ósea está formada por tres bolsecillos que se articulan entre sí y transmiten las violaciones. Esta sería el martillo el yunque y el estribo. Como he dicho son los encargados de transmitir las circulaciones. Finalmente el oído interno la cámara terminal que se va a extender desde la ventana ensoval hasta la zona más profunda del hueso temporal. Está constituido por una serie de recovecos es decir cadenas y túneles que se ponen en dos zonas distintas. La parte inferior o cóclea donde va a estar la membrana de corte y la parte superior o aparato vestibular donde se va a situar el sentido del equilibrio. Entre las estructuras óseas y las membranas que se acumula un líquido denominado perilinfa y otro que es la endolinfa. Respecto a la fisiología de la audición es decir cómo funciona el oído debemos saber que las ondas sonoras son captadas por el pavión auricular es decir a través de la oreja vamos a captar los sonidos a partir de aquí van a recorrer el conducto auditivo externo donde van a chocar con el timbal. Allí esto va a comenzar a vibrar. Las vibraciones provocan el movimiento de la cadena ósea del oído medio es decir los tres huesecillos que habíamos comentado antes entonces el desplazamiento de los tres huesos va a amplificarla y transmitirla hacia el oído interno a través de la ventana igual que era un tipo de membrana. Seguidamente estas vibraciones van a producir el movimiento de la perilinfa y la endolinfa que eran contenidas en la cóclea o caracol que van a estimular a su vez a las células receptoras del órgano de corte. Estas células receptoras del órgano de corte es donde se van a transformar los movimientos en impulsos nerviosos. Allí se mirarán mediante el nervio acústico hacia el centro auditivo del cerebro. Las principales características de un sonido van a ser la intensidad el tono y el timbre. La intensidad sería la amplitud de onda que se va a medir en decibelios. El tono sería la frecuencia o número de ondas por unidad de tiempo y el timbre sería la cantidad de sonido. A continuación vamos a ver el olfato. Mediante el sentido del olfato vamos a reconocer y diferenciar los olores que se hallan en nuestro entorno. En nuestro caso la capacidad olfativa está reducida en comparación con otros animales o como pueden ser los otros. Bueno, los órganos receptores del sentido del olfato son las fosas nasales. Lo que comúnmente denominamos nariz. En el interior de las fosas están los cornetes que las dividen en tres compartimentos superior, medio e inferior. Además están recubertos por la membrana pituitaria cuya función va a ser mantener húmedo y caliente el aire que respiramos. Parte de esta mucosa la mucosa olfativa o también denominada pituitaria amarilla es la que va a poseer las células fotorreceptoras es decir las células que van o los receptores que van a captar los estímulos en forma de la mucosa. Entre las células olfativas están las células de la pituitaria y las glándulas nasales. Glándulas de Bowman que van a producir la mucosidad y la mucosidad. Debemos saber respecto al funcionamiento del olfato que una vez que en la mucosa las células receptoras son estimuladas por los distintos olores que llegan van a generar una serie de impulsos que van a llegar a la espirla nerviosa del glándula olfatorio. De aquí mediante el nervio olfatorio llegan a la corteza cerebral y van a ser interpretados y reconocidos como sensaciones o nerviosas. Es decir ineficientemente en los sentidos de los que estemos hablando siempre la información va a llegar o al cerebro mediante nervios. El siguiente sentido que vamos a ver sería el sentido del gusto nos va a permitir diferenciar los distintos sabores que ingerimos. Es importante entre otras cosas para percibir sabores que pueden ser desagradables y de alguna manera pues pueden cantar toxidos. El órgano receptor del gusto sería la lengua sería un órgano carnoso muscular que se encuentra dentro de la gota de la cavidad bucana. Además de que en el sentido del gusto interviene en la función de nutrición es decir va a intervenir en la masticación y en la devolución. así como en el habla. Bueno respecto a la estructura de la lengua es importante que sepamos que a lo largo de su superficie hay una mucosa en cuya parte del exterior existe una serie de prolongaciones o proyecciones que serían las papilas gustativas. van a ser los receptores que se van a encargar de captar la información del sentido al gusto. El sentido del gusto reside en las regiones donde se hayan las papilas receptoras todas ellas van a detectar los sabores básicos dulce salado ácido amargo y el guami también pero algunas responden más intensamente que las demás han determinado tipo y constituyen zonas gustativas es decir habrá zonas donde percibamos con mayor intensidad un determinado sabor por ejemplo el dulce se percibiría fundamentalmente en la punta de la lengua el salado en la zona anterior de la lengua también algunos laterales en los laterales se percibiría fundamentalmente el ácido mientras que el amargo en la parte posterior cuando percibimos sabores distintos lo que estamos percibiendo es una combinación de distintos tipos de sabores cuanto a la fisiología del gusto hay que tener en cuenta que a la parte superior de cada papila hay un pequeño canal a través del cual las sustancias alimenticias que quedan disueltas en la saliva entran en contacto con los receptores gustativos y los estimulan los estímulos se transmiten en forma de impulsos nerviosos por medio de los nervios facial y los sofá y los sofá respecto al sentido del tacto debemos saber que la piel es el órgano que va a ser el receptor de este sentido el tacto sería un sentido que nos va a permitir reconocer un objeto su forma su textura así como subdimensiones la piel va a contener numerosas terminaciones nerviosas o corpúsculos que los convierten en un órgano sensorial las células sensitivas específicas de este sentido son los corpúsculos de Meisman se sitúan en la epidermis de la piel sobre todo en zonas donde es preciso tener un contacto como es en la yema de los dedos esto quiere decir que por unidad de superficie en la yema de los dedos tenemos más corpúsculos de Meisman por ejemplo que en la parte de la espalda si nos damos cuenta esto tiene su lógica ya que cuando manipulamos objetos no lo hacemos con la parte posterior de nuestro cuerpo no lo hacemos con la espalda sino que lo hacemos con las manos por lo tanto debemos tener ahí gran sensibilidad las terminaciones nerviosas recogen toda la información táctil y la admiran a través de los nervios raquidios y la médula espinal a la corteza cerebral concretamente van a ser enviados al lóbulo paletal bueno podéis leeros los hábitos y cuidados que higiene de los sentidos aunque yo no voy a saltar no quiere decir que no debáis leerlo por vuestra bueno vamos a ver a continuación la coordinación y el sistema nervios las principales funciones de este complejo es lo que se da al sistema va a ser las siguientes se va a recoger la información es decir vamos a recoger estímulos que pueden ser de distinto tipo por ejemplo descenso de la temperatura un pinchazo la presencia de dióxido de carbono en la sangre por los distintos órganos de los sentidos y los receptores sensoriales internos esto va a producir una excitación en los receptores que van a detectar un determinado estímulo y esta excitación va a provocar una corriente eléctrica va a provocar un impulso nervioso transmitir los impulsos a los centros nerviosos para que sean procesados y transformados en sensoriales frío dolor necesidad de respetar profundamente las encargadas de esta transmisión son las neuronas sensitivas es decir primero captamos los estímulos estos estímulos los receptores sensoriales los transforman en una corriente eléctrica es decir un impulso nervioso que va a ir a los distintos centros nerviosos y van a ser transformados en sensaciones las encargadas de esta transmisión serían las neuronas sensitivas luego respecto a estos estímulos vamos a tratar de trabajar en una respuesta lo más adecuada posible a cada sensación los centros nerviosos originan la respuesta por ejemplo la arroba exoconstrición la contracción muscular la hiperventilación que va a ser la respuesta más adecuada a los distintos estímulos las neuronas motoras los envían a los órganos correspondientes los órganos efectores para que entren en acción y restablezcan el equilibrio del organismo es decir por ejemplo si nosotros percibimos la sensación de frío nuestro organismo va a captar ese estímulo frío y va a realizar va a procesar esta información mandando información a su vez mediante impulsos nerviosos a los órganos efectores en este caso los músculos van a contraerse de alguna manera y se va vamos a tiritar eso sería un ejemplo bueno es importante que sepamos que las células nerviosas se denominan neuronas son las que componen el sistema nervioso y son capaces de transmitir información vamos a ver las partes principales de una neurona que serían el soma o cuerpo neuronal las dendritas que serían prolongaciones a modo de brazos para conectar con otras neuronas o con músculos serían ramificaciones y el axón que sería la prolongación más larga que sale del soma va a ser el conductor del estímulo nervioso mientras que las dendritas son las que reciben la información bueno vamos a diferenciar distintos tipos de neuronas en función de de la longitud en función del número de sus prolongaciones pueden denominarse unipolar si solo sale una prolongación del soma o bipolar si salen dos prolongaciones y multipolar si salen dos como aparece aquí en los dibujos según su función vamos a diferenciar entre sensitivo a oferente es decir recibe y transmite los estímulos o motor a oferente lleva los impulsos desde los centros nerviosos hasta los órganos efectores como puedan ser glándulas o músculos es decir unas reciben y otras actúan o decirlo de otra manera y función de asociación que serían las que establecen conexiones entre las neuronas anteriores es decir comunicarían las neuronas sensitivas con las motoras bueno respecto a la estructura del sistema nervioso debemos saber que el sistema nervioso central se formaría por el encéfalo formado por el cerebro cerebro y el tronco craneal así como la médula espinal mientras que también tenemos un sistema nervioso periférico formado por nervios craneales y nervios raquídeos o espinales tenemos también un sistema nervioso autónomo o neurovegetativo bueno el sistema nervioso está formado por un conjunto de estructuras que tienen diferentes funciones aunque quedan relacionadas entre sí el sistema nervioso central es el que recibe la información y va a enviar las respuestas a través del sistema nervioso periférico mediante los nervios y el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo condena de manera automática e inconscientemente el funcionamiento del interior del organismo esta quizás sea la parte más complicada puesto que tiene vocabulario bastante específico y bueno tendríamos que involucrar muchas cosas entonces yo simplemente quiero señalaros los puntos más importantes por ejemplo me interesa que sepáis que todos los movimientos voluntarios originan en el área motora de la corteza cerebral allí los impulsos nerviosos que se producen pasan al cerebelo donde son coordinados para que los movimientos resulten adecuados también quiero que conozcamos en qué consiste un actor reflejo sería una reacción nerviosa simple y rápida se denomina acto reflejo ya que se realiza involuntariamente da una respuesta automática y estereotipada a un estímulo cómodo esta respuesta se genera en la médula espinal sin que sea necesario su paso por el enfermo típico ejemplo es cuando un doctor golpea la rodilla nosotros involuntariamente tenemos la tendencia a subir el pie bueno podéis leeros también conocer las lesiones que pueden afectar a nuestro sistema nervioso tanto tanto las del encéfalo como de la espinal y el siguiente punto que deberíamos ver sería el control interno del organismo el encargado de la coordinación química sería el sistema hormonal o endocrino que va a ser un medio de control más lento que la coordinación nerviosa pero se complementaría con este con el sistema nervioso entre el sistema endocrino y el sistema nervioso van a regular el correcto funcionamiento del cuerpo está compuesto por unos órganos especiales que son las glándulas endocrinas van a producir unas sustancias químicas que es lo que conocemos como hormonas que son segredadas a la corriente sanguínea es decir se guirgan a la sangre esta las va a transportar a distintas partes del cuerpo para que realicen correctamente su trato van a actuar en distintas áreas biológicas por ejemplo la revolución el crecimiento el desarrollo del organismo el control del equilibrio interno o homeostasis y la regulación de la producción de la energía bueno vamos a diferenciar las glándulas en exocrinas es decir las que secretan externamente por ejemplo los riñones las glándulas sudoripas o sebáceas y las glándulas salivadas de las que vierten sus productos al exterior u otros órganos para que las eliminen es decir las exocrinas vierten los productos al exterior u bien a otros órganos mientras que las endocrinas van a vertir a la sangre entonces también vamos a encontrar glándulas que sean listas es decir que tengan una función exocrina y otra función endocrina un ejemplo típico sería por ejemplo el pandemis va a secretar jugos que van a colaborar en la función de digestión y también va a secretar hormonas como por ejemplo la insulina aquí tenemos las principales glándulas las hormonas que secretan así como las funciones por ejemplo la hipófisis es la hormona del crecimiento regular el funcionamiento de las demás glándulas es decir sería como la que controla el resto las tiroides se crea la tiroxina calcitonina que llevan a cabo la regulación del metabolismo celular los niveles de calcio la pareda tiroides regula el metabolismo mineral tanto el calcio y el fósforo el timo que regularía el crecimiento infantil así como participa en el sistema inmunitario las glándulas suprarrenales secretan adrenalina noradrenalina así como corticoides y prepararían al organismo frente a situaciones de alarma es decir lo ponen en alerta cuando estamos adrenalina estamos en situaciones o bien de peligro o asustados es decir definitivamente en situaciones de alerta el pancreas hemos dicho que era una glándula mixta secreta insulina y glucagón en su función en este caso endocrina que reduciría el nivel de glucosa en sangre o aumentaría el nivel de glucosa en sangre en caso de glucagón las glándulas sexuales también pueden ser mixtas y serían los ovarios y testículos que se metan estrógenos progesterona y testosterona que van a ser los encargados de desarrollar los caracteres sexuales secundarios así como distinto sexual esa tabla resume básicamente los contenidos que aparecen a continuación y entonces nosotros pasaríamos a ver las principales alteraciones del sistema normal vamos a encontrar enfermedades por hiperfunción de las glándulas es decir por una excesiva actividad de estas glándulas esta excesiva actividad va a suponer una secreción de hormonas exagerada algunos tipos conocidos serían gigantismo sería una secreción excesiva de la hormona del crecimiento se supondría un desarrollo rápido y exagerado como consecuencia las personas serían muy altas incluso tendrían ciertas deformidades en la cara y ciertos problemas la cromegalia el hipertiroidismo por ejemplo la hiperactividad de la glándula tiroides va a producir un exceso de hormonas tiroideas supone una sudoración excesiva la pérdida de peso generalmente son personas excesivamente delgadas y suelen resultar también globos oculares demasiado grandes y supone problemas cardíacos y trastornos emocionales hiperfunción de largónalas secreción excesiva de testosterona por ejemplo en el caso de las mujeres o de estrógenos en los hombres supondría la aparición de caracteres secundarios incorrectos luego tendríamos las enfermedades y por función de las grandes tendríamos la más conocida sería el enanismo que sería una producción deficitaria de la hormona de crecimiento por lo tanto aparecería un desarrollo del cuerpo menor el hipotiroidismo que sería el caso contrario a la que hemos comentado puede darse el caso extremo del cretinismo también el aumento exagerado de la tiroides o gocio es consecuencia de la hipofusión de esta blanca antiguamente existía debido a la escasez de pescado en las zonas internas de la península que era la fuente principal de yodo suponía la aparición de yodo y entre la más conocida la diabetes que sabemos que es una cantidad excesiva de azúcar en la sangre es una pregunta que puede hacerse en el examen que consiste en la diabetes la diabetes sería una cantidad excesiva de azúcar en la sangre producida por la escasez y la hormona pancreática insulina esto va a generar un exceso de glucosa que puede afectar a los nervios los ojos los riñones y los vasos sanguínicos bueno del aparato locomotor vamos a ver que está formado por el esqueleto que lo componen los huesos por articulaciones que van a unir dos o más huesos entre sí los elementos son los que mantienen unidos los huesos y por el sistema muscular que se compone de los músculos y tendones que unen a los huesos podéis ver también la prevención de lesiones en el deporte que estaría relacionado con el aparato del locomotor bueno con esto y por concluida la tutoría de ciencias naturales del nivel 2 de la primera evaluación y nos vemos la semana que viene y nos vemos la próxima